Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida al primer programa del año 2023. Debate abierto con ustedes. Este encuentro dominical con el análisis, la opinión, las primicias, las diferentes corrientes de opinión. Sin embargo, este primer programa marca una pauta, marca una diferencia porque a partir de hoy tenemos un compromiso país. ¿De qué se trata? Esta es la agenda. Desde hoy y hasta marzo, los censos nacionales de población y vivienda se van a estar efectuando. Van a estar tocando la puerta de su casa y vamos a contar cuántos somos. Tendremos las cifras oficiales nacionales que esperamos este año no sean tan polémicas como las del último censo. Vamos a dedicar hoy el espacio a este tema. Los desarrolla el Instituto Nacional de Estadística y Censo, una institución de la Contraloría General de la República. Hoy un programa especial sobre los censos nacionales. ¿Qué tal, Don Danilo Toro? Feliz año. Igualmente, Hugo. ¿Cómo le está tratando el 2023? Bien, bien. Las expectativas comenzaron altas. Espero que se mantengan allá arriba. Y yo espero que le siga tratando mejor. Esa es la esperanza y el deseo que tengo. Comparto su esperanza. Para mí y para usted. La agenda de hoy. ¿Qué le parece? Muy rica. Porque comenzar con la Contraloría es como si comenzáramos con todo. Porque pocas instituciones tienen la capacidad de tener que ver con todo lo que hace un Estado. Oiga, señor Contralor, buen día. Bienvenido. Buenos días. Gracias por la oportunidad que tenemos de conversar con todos los panameños hoy. Está usted inaugurando el debate abierto del año 23. Es la primera edición. Vamos a hablar de censo. Feliz año. Y dice que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pero yo quiero pedirle permiso para tratar otros temas. Porque usted llega con una nueva ley de Contraloría. Por ejemplo, primero me permite que le hable de otros temas, además de censo. Cómo no. Muchas gracias. Y yo creo que es importante, ¿no? Ustedes son los dueños del programa y el público tiene derecho. No, pero a mí me gusta respetar los acuerdos. Yo soy un hombre respetuoso. Creo que eso ha marcado mi impronta profesional. O he tratado de hacerlo. Y si el compromiso es hablar de censo, enmarcarme dentro de los censos. Pero sería imperdonable no hablar sobre la nueva ley de Contraloría. Una ley que para algunos críticos crea o favorece el clima de corrupción en el país. Hay ese argumento. ¿Qué responde usted? Gracias, Hugo. Yo creo que es todo lo contrario. Y flaco favor le hacemos a la institucionalidad democrática, el fortalecimiento de la integridad institucional, haciendo unos ataques con especulaciones de lo que podría hacer una mala persona. Cuando, tengo que decir, he descubierto que la Contraloría es una entidad donde hay funcionarios públicos íntegros, con unos estándares como muy pocas entidades del Estado. Y ojalá se convierta esta en la modalidad. Disculpe, Contralor, que lo interrumpa, pero es que las críticas o esas dudas no han sido sembradas por cualquier sector. Lo ha dicho el propio Tribunal de Cuenta. Magistrados del Tribunal de Cuenta lo han dicho. No, tengo que decir, por respeto a ellos, que ellos tuvieron una observación por una modificación que se iba a hacer originalmente a un artículo, el artículo 80. Ellos fueron a la Asamblea, hicieron sus observaciones. Cuando yo me entero, yo hago la rectificación. Ellos tenían razón con relación a ese punto. Y se eliminó eso. Ahí no hay preocupación. Eso se eliminó. Vamos a hablar de la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Y quienes han estado hablando mal de la ley están en la fase previa, cuando se estaba incluyendo un artículo que a ellos les preocupaba. Disculpe, el 351 sí quedó. Y el 351 le permite al Contralor archivar los informes de la auditoría a moto propio. Tiene esa discrecionalidad. Mira, esto es muy importante decirlo. La nueva ley no le da al Contralor ningún poder que no tuviera. La nueva ley no se trata del Contralor. La reforma a la ley de la Contraloría se trata de los servidores de la Contraloría. Y fue promovida, Hugo, por el Sindicato de Trabajadores de la Contraloría. Somos una de las pocas entidades del Estado que tiene un sindicato. El Sindicato de los Trabajadores de la Contraloría y la Asociación de Empleados de la Contraloría, que tiene más de 40 años. Ellos promovieron la ley. ¿Qué busca la ley? Uno, darle independencia de criterio al fiscalizador. El fiscalizador es, en la práctica, una persona que desde fuera del acto administrativo lo analiza, lo enjuicia, le hace una crítica y determina si está hecho con corrección que puede refrendarse y nace a la vida jurídica. Si está hecho con incorrección que debe subsanarse. Esa es la cultura de corrección. Corregir lo que está mal y nosotros hacer lo correcto. Esto se aplica y es fácil de entender si lo vemos como el perito idóneo que concurre a un tribunal a una práctica de una experticia. El perito lo que hace es decir lo que él sabe. Puede que haya otro perito con otros criterios. Hugo, puede que haya otro perito con otros criterios, pero tú no puedes perseguir a un perito y querer meterlo precio porque él piensa de una manera. Lo van a entender más fácil los abogados y el público en general con este ejemplo. Un juez de primera instancia decide que una persona es culpable de un delito y lo condena. Pero el tribunal superior en grado de apelación o la corte en grado de casación revoca la sentencia y dice el juez se equivocó. La persona es inocente. Váyase para su casa. Esa persona no puede ir a meter preso al juez porque lo condenó, porque el juez actúa en base a la sana crítica, a su sano juicio. Esa es la función del fiscal. Bien, ahí se estableció una salvaguarda para esos peritos, para esos funcionarios. Eso creo que queda claro. Pero estamos ante una contraloría que uno se pregunta en qué medida esos funcionarios tienen algún nivel de independencia o en qué medida hay una dosis de política. Le pongo un ejemplo sencillo. El desfile de Navidad, según ha señalado la oposición y todavía se está buscando y todavía se quiere que se publique el acuerdo municipal donde se estableció que se iba a destinar más de dos millones de dólares para el desfile. Y no ha aparecido. Ha aparecido el de la iluminación, no el de desfile. ¿Cómo es que la contraloría rubrica le da el visto bueno a que se usen esos millones de dólares? En la parte política... Ese es el ejemplo perfecto. El fiscalizador recibe los documentos. Sí. Y ahora vas a ver la cantidad de documentos que se tramitaron en la Contraloría de este año 2022 que acaba de terminar. El fiscalizador recibe los documentos, los revisa. Si los encuentra conformes y considera que es conveniente, lo refrenda. De forma, no de fondo. Eso no significa que el fiscalizador es responsable por lo que el proveedor va a entregar. El fiscalizador refrenda la contratación. Luego viene el proveedor que dijo, voy a traer luces alemanas, pero trajo luces chinas. Las luces eran chimbas. Las luces tenían cortocircuito. Iba a poner 200 luces y puso 25 luces. Eso se ve en una etapa posterior, pero si vas a responsabilizar al fiscalizador previamente por lo que se hace a espaldas de él posteriormente, no es correcto. Es como responsabilizar a un juez porque decide que una persona es inocente y después deciden que es culpable o viceversa. El juez decidió que la persona era culpable y después revocan la sentencia. Aquí tienes que mirar el fondo y acá también nos quedamos en la superficie, nos vamos al fondo, porque acá tenía que haber un acuerdo municipal. Nadie conoce ese acuerdo municipal. Para la contra... El fiscalizador, Hugo, y no quisiera encasillarme en un caso puntual. No, yo lo pongo de ejemplo nada más. No quisiera encasillarme en un caso puntual porque te voy a rendir cuentas de la gestión de fiscalización de la Contraloría. Ese caso es uno. Sí. La Contraloría, durante el tiempo que yo he estado al frente de la Contraloría, en el 2020 revisó 870 mil documentos de afectación fiscal. En el 21, 1 millón 28 mil documentos. El año pasado, 1 millón 50 mil documentos. ¿Qué valor tenían esos documentos? En el 2020, 53 mil 400 millones de dólares. En el 2021, 53 mil 400 millones de dólares. El año pasado, 45 mil 600 millones de dólares. Eso significa que mis fiscalizadores revisan promedio 23 mil dólares de afectación fiscal por documento. Los primeros tramitadores para poner el visto bueno o analizan el fondo. De toda esa documentación, ¿cuántas han adolecido de fallas y le han dicho, oye, corríjame esto porque esto no está conforme a ley? Gracias por la oportunidad porque eso me permite demostrarle a la gente el duro trabajo que se hace. La Contraloría no forma parte del Ejecutivo. La Contraloría la nombra la Asamblea para controlar al Ejecutivo y que las cosas se hagan con corrección. Esa es la cultura que nosotros estamos promoviendo, la cultura de corrección. Nosotros hacer lo correcto y corregir lo que se nos presenta incorrecto. Buenísima pregunta. Se presentaron en el 2020, de los 870 mil documentos, el 13% se presentó mal, 121 mil documentos. En el 2021, el 14% se presentó mal, 146 mil documentos. El año pasado, solamente el 9.5%. Es decir, han venido mejorando la gestión, han venido corrigiendo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado haciendo también un trabajo de capacitación. Solamente el año pasado, 100 mil documentos se presentaron con incorrecciones por un valor de 2.280 millones de dólares. Y se corrigen. Y se refrendan. Y se quedaron... Esto es muy importante. Al final, el año pasado, casi el 10% de los documentos que se presentaron, se presentaron mal. Pero se corrigieron. Se quedó sin corregir menos del 1%. Es decir, Hugo, el Estado, este gobierno, corrigió y tramitó bien el 99% de sus trámites administrativos. Ahora, realmente, en la opinión pública, hay una percepción de que la Contraloría es complaciente, porque no solamente ocurren casos como el que le conté hace unos segundos del municipio. Usted estuvo ante la Asamblea el año pasado. Y usted le dijo, entre otras cosas, a los diputados, a ustedes los critican por el salario, refiriéndose a los gobiernos locales, y ustedes se merecen eso y más. ¿Cómo sustentar que el Contralor, el que maneja los fondos públicos del Estado, le diga eso a funcionarios que tienen un excelente salario, que tenían en ese momento gasto de representación, gasto de todo tipo, versus un país que estaba atrapado en medio de una pandemia? La Contraloría hace lo correcto, y hace lo que está en la ley. Si la ley permite algo, nosotros no podemos no permitirlo. O sea, que la ley estaría, la complaciente sería la ley, entonces. Hubo, hubo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Nosotros detuvimos esos pagos. No se olviden, el año pasado hubo una manifestación en las calles de los alcaldes y representantes de corregimiento, más de 400 que venían hacia la Contraloría, se reunieron en una sede en Bellavista y venían a la Contraloría a protestar porque la Contraloría detuvo los pagos. Detuve los pagos porque la Corte Suprema de Justicia dijo que la ley estaba mal. Entonces, la Contraloría, mientras la ley estaba vigente, la hacía cumplir. Cuando la Corte dijo que la ley no estaba bien, entonces nosotros detuvimos los pagos. Nosotros actuamos con firmeza, no antojadizamente. Ahora, ¿no se han buscado nuevas figuras para seguir devengando estos altos emolumentos? Ahí está el caso del municipio de Puerto Armuelles. Ya se duplicó el ingreso porque ahora se inventaron otros gastos, gastos de viáticos, creo que fue por más de 3 mil dólares. No, los gastos que se detuvieron no se han vuelto a pagar y no se han disfrazado. Pero no nos lo están metiendo con otra especie ahora, con otra figura. Le cito el caso de Puerto Armuelles, por ejemplo. Que yo sepa, no están metiendo ningún trámite que no sea y nosotros detuvimos los pagos. Podemos revisar y con transparencia podemos informar cualquier caso puntual que nos pregunten porque nosotros estamos fomentando la participación ciudadana. Vamos a hacer una cosa, hagamos otro programa, solamente este tema. Aquí está el productor diciendo, habla de los censos, habla de los censos, habla de los censos. Y de estos otros temas no podía hablar ni siquiera don Danilo. ¿A usted le queda alguna en el tintero, por favor, para no dejarlo ahí calladito? De hecho, la observación de que esta es una ley promovida por funcionarios de la Contraloría me suena bien porque, si mal no recuerdo, cuando se dieron los eventos de Colón, las protestas grandes que hubo en Colón el año pasado, una de las quejas que utilizó la organización que se estaba quejando era que la Contraloría de Colón había demorado la tramitación. Si usted dice que a la Contraloría se le están dando más autonomía, ¿eso significa que esa capacidad de respuesta in situ va a aumentar? O sea, ¿la capacidad de responder a los requerimientos locales, de provincias, distritos, etcétera, aumentará? Claro, mira, muy importante, beneficios que produce la ley. El auditor interno del órgano ejecutivo, el del Ministerio Público, el del órgano judicial, el de la Asamblea, es un funcionario de ellos, ahora está protegido, tiene una independencia y una seguridad de que para que lo destituyen, si ha tomado los cursos de capacitación en la Contraloría y está certificado con la formación de la Contraloría, no lo pueden destituir si el Contralor no lo autoriza. Eso es una protección para los servidores de auditoría interna de las entidades del Estado. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen los trámites y los procedimientos y evitan los errores para que las cosas se hagan rápido. Y en eso creo que podemos coincidir. El tiempo se nos está acabando, señor Contralor, pero esa percepción de complacencia se da también porque la planilla estatal ha aumentado y usted el año pasado nos dijo que no, que la planilla estatal estaba disminuyendo. Entonces, ¿cómo confiar en una Contraloría que me está diciendo lo contrario de lo que estamos viendo? Gracias, Hugo. Y esto es una primicia que se lleva en todo a través de este programa. Nosotros dijimos que la planilla del Estado estaba disminuyendo el ritmo de crecimiento. Eso fue lo que dijimos. La planilla del Estado... No, que había disminuido. La planilla... Espérate. Ahora te voy a decir algo que va a ser impresionante. A ver. Yo dije, la planilla creció a un ritmo de doble dígito durante la administración Martinelli, de doble dígito durante la administración Varela y que durante la administración de Laurentino Corrizo, Tortizo estaba creciendo apenas al 4%. Hoy puedo informar al país que la planilla a diciembre del 19 era 279.288 personas y el Estado pagaba 464 millones de dólares al mes. Hoy el Estado se ahorra 96 millones de dólares. Tiene 3.000 personas menos aproximadamente. La planilla hoy es 276.776 personas. Esas son cifras reales. Yo solamente doy data cruda, concreta, para analizar. Este gobierno tiene empleado menos personas y ahorra al año 96 millones de dólares en pago de planilla. Me quedo con las cifras para analizar e invitarlo. Yo me voy de vacaciones, yo regreso en febrero. Venimos más preparados con más números porque íbamos a hablar era de censo. La verdad yo no vine preparado para otros temas. Y me suena extraña la cifra porque el propio ministro de Economía y Finanzas decía todos estos aumentos en planilla se debe a leyes especiales, etcétera, etcétera. Estaríamos hablando de cifras contradictorias, pero ya el tiempo se nos acabó. Bueno, señor Contralor, los censos. Tenemos este reto nacional, es un tema de Estado. El censo anterior dejó algunos sinsabores. ¿Qué medidas se han tomado para que las cifras que nos salgan de este censo sean reales? Bueno, lo primero es la calidad del personal que trabaja, la capacitación y su formación. La vocación y el compromiso. Durante la administración anterior que tenía la responsabilidad de organizar el censo porque yo entraba y me tocaba el censo a los cuatro meses. El censo lo suspendieron en la administración anterior, producto de diferentes tipos de problemas y conflictos que se dieron. Hubo cinco directores del Instituto Nacional de Estadística y Censo en cinco años, uno por año. ¿Nosotros qué hicimos? Escoger personas preparadas. El director del Instituto Nacional de Estadística y Censo es el licenciado Samuel Moreno, graduado de la Universidad de Panamá sin balanda, tanto en economía como en derecho. Es abogado y es economista y, además, es el presidente del Colegio Nacional de Economistas. Él ha formado un equipo de personas con excelencia académica. En la Contraloría hemos disminuido por jubilación, por bonificación, por gratificación. El funcionariado hicimos escalerillas promoviendo a las personas por méritos y hemos contratado personas con excelencia académica. Este censo que vamos a realizar lo hemos organizado. El 90% del censo es tecnológico. El 90% del censo. Las personas ya conocen las preguntas que se van a hacer. En el pasado se hacía de hecho. Hemos cambiado la modalidad a derecho para no inhabilitar a las personas, para no inmovilizarlas. Antes se contrataban alrededor de 110 mil personas para hacer el censo en un día. Eso era una locura, pero es un estándar internacional. Nosotros escogimos otro estándar internacional. Usamos 7 mil empadronadores, 2 mil supervisores. Tenemos 136 áreas censales, regiones censales y subregiones. Tenemos 259 subregiones. Estamos haciendo el censo con 10 millones de dólares menos de lo programado originalmente. Señor Contralor, ese es el abrebocas para el tema censo. Me quedo todavía con la sensación de la primera etapa de nuestra conversación. Y le insisto, yo regreso en febrero. Abramos la agenda para tratar otros temas. Es más, le ofrezco dos segmentos. Y con cifras en la mano hacemos comparativos para que el país salga ganando. ¿Acepta usted la invitación? Con mucho gusto, Hugo. Yo creo que es importante la transparencia y la rendición de cuentas, como lo hemos hecho siempre en la Contraloría. Y destaco que usted venía a hablar de censos y usted abrió la oportunidad que pudiéramos tratar otros temas y eso habla muy bien de esa disponibilidad, pero ya entonces más preparados y empapados con las cifras que a veces nos parecen contradictorias para que el país salga mejor ilustrado, que a la postre es lo que queremos. Una cosa adicional para cerrarte con un optimismo este año que comienza. A ver, nosotros tuvimos la menor inflación latinoamericana y tuvimos el mayor crecimiento. Este año, en el año 22, y así lo pronostiqué en la asamblea a comienzo del año pasado. Este año vamos también a hacerle el pronóstico de que tenemos una inflación de aproximadamente 3% y vamos a cerrar el año pasado con un crecimiento, que cuando tengamos las cifras más o menos como en marzo lo vamos a poder ver, de doble dígito. El desempleo que estaba en doble dígito ha caído a un solo dígito. Nosotros calculamos que para este año podemos tener un crecimiento de 6% y una inflación de 3%. Eso demuestra que nuestro Producto Interno Bruto va creciendo, nuestra relación Producto Interno Bruto-Deuda también se va haciendo más sana. Hombre, y que el empleo formal siga creciendo, por lo menos el deseo que tenemos todos, ya veremos qué nos traen esas cifras. En febrero lo esperamos y usted siga con nosotros. Gracias, señor Contralor, le reitero por su visita. Nosotros hacemos una pausa. Fíjense que el Contralor dijo que antes se hacía el censo un solo día. Hablamos del censo de hecho y el censo de derecho. Pero se asombrará, los primeros censos duraban varios meses. O sea, no es la primera vez que en Panamá se da este fenómeno. Vamos a analizar la historia de los censos en segundos. Nada más, siga con nosotros en este programa especial de debate abierto porque hoy comienzan los censos nacionales de población y vivienda. De historia. Hablemos de la historia de los censos. Hoy, desde hoy, le podrían estar tocando la puerta. Y la idea es orientar, porque este es un tema de Estado. Este es un tema nacional. Hablemos un poquito de la historia. Le dejaba la interrogante de esto de los censos que se realizaban un solo día y ahora van a ser varios meses. No es la primera vez que esto sucede en la historia. Por lo tanto, nos acompaña un historiador, precisamente, José Álvaro. Buen día, bienvenido. Buen día. Y nos acompaña Hilda Martínez, subdirectora del INEC. Bienvenida. Gracias. Es decir, tenemos un funcionario de la Contraloría y otro que no es funcionario de la Contraloría para airear un poquito el tema, la conversación. Tema histórico. Los primeros censos no fueron un solo día. Ese detalle es importante. Así es. El primer censo en 1911, el segundo en 1920 y en 1930. Los tres primeros censos fueron censos de derecho. Con una duración, el primero de 1.5 meses, el segundo de 3 meses y el tercero de 5 meses. Usted no fue censado en esa época, don Danilo, ¿verdad? Por supuesto que no. No, no, no. Pero usted tiene la referencia histórica porque usted es un hombre que conoce de historia. De hecho, lo que acabamos de celebrar, que es la Navidad, se dio donde se dio por razón de un ceso. Oye, a propósito, tiene usted toda la razón. Fue un censo el que provocó toda esta festividad. Fue un censo. Pero fíjese, uno de pronto piensa, bueno, en aquella época hacer el censo durante varios meses tiene lógica, tiene sentido, porque no tenían los avances tecnológicos de hoy. No tenían tampoco las carreteras de hoy, aunque la deuda tenemos con huecos, pero tenemos carreteras, no prácticamente por todo el país. ¿Por qué ahora un censo de meses como al principio de la República y no de un día como se tenía ya acostumbrado en las últimas décadas? Bueno, definitivamente que para poder incursionar en el tema de la tecnología, más que todo en el uso de estos sistemas informáticos y el uso de tablets o de celulares como los que vamos a usar en este censo, era necesario transitar hacia un censo de más de un solo día, como se hizo hasta el 2010. De hecho, desde 1940 hasta el 2010 el censo fue de un solo día. Entonces, ahora, y se trabajaba aproximadamente en el censo, en el 2010 hubo unas 120 mil personas que trabajaron en el censo, entre empadronadores y supervisores. Pero si queríamos utilizar tecnología para poder levantar la información, no podíamos entregar 120 mil dispositivos móviles. Ajá, ¿era por un tema de hardware más que nada? Exactamente, y por un tema de logística también, una logística muy compleja para utilizar dispositivos, para utilizar tecnología en un censo de un solo día. Por eso, transitamos hacia acá. Volvamos a las raíces de la República, 1903. ¿Cuál era la población del país? ¿Cuál era la población de la ciudad capital? Usted es el historiador, ubíquenos un poco, ¿qué cifra nos heredó Colombia? Bueno, antes de ser república, las ciudades, el territorio que fue panameño, no llegaba a 250 mil habitantes. Eso significa, y eso nos da luces para entender lo que pasa en el 2011, en un proceso histórico que tiene mucha arista en lo que fue la separación de Panamá y Colombia. Pero fíjese, esa cifra me ubica, y usted me corrige, que es como si tomáramos todo el territorio nacional y se lo diéramos a la gente de San Miguelito nada más. Cabría San Miguelito y medio en todo el país, por decirlo de alguna forma, el San Miguelito actual, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto, ¿no? Por ahí va, sí. El San Miguelito actual, que solamente estamos hablando de menos de 50 kilómetros cuadrados. Imagínese. Y en el territorio nuestro está arriba de 75 mil kilómetros cuadrados. ¿Y la ciudad capital cuántos pobladores tenía, más o menos? La ciudad capital, de acuerdo a algunos datos, tenía más del 80% de esa población en esa época, porque casi el país estaba despoblado, el resto del país no había un desarrollo, y eso implica el por qué el desarrollo real se encontraba en lo que son tres provincias hoy. La región de Azuero, la región de Veragua y la región de Panamá. Don Danilo. Hay dos aspectos que yo quiero destacar. ¿Por qué duraban tanto esos censos desde ese tiempo? Por dos razones. Primero, el factor de dispersión poblacional. Claro. Y segundo, el hecho de que no había vías de comunicación. Por lo tanto, andar a caballo, andar a cayuco. En Piragua. Era muy complicado. Con principio, al principio de la década de los 60, con la llegada de la presidencia, no sé si fue de Chiari, creo que fue de Chiari, estaba, se encarga de la oficina de planificación de la república, el ingeniero David Zamudio. Y él tiene un enfoque de desarrollo totalmente distinto. A partir de ahí hay un punto de inflexión en el que se recurre mucho a la estadística para planificar. Y eso impulsa mucho a la actividad de la contralonía. Y sumo a ese dato que eso es posible gracias a que en 1950 una mujer llamada Carmen Miró le dio contenido científico. ¿Por qué usted repite el nombre de Carmen Miró? Háblenos de Carmen Miró. Bueno, es que Carmen Miró fue la primera demógrafa panameña, que incluso es la pionera de lo que hoy es el INEC en el país. Y sus aportes fueron fundamentales, y no solamente para Panamá, sino para la región de América Latina. Y hoy acaba de fallecer, pero sus méritos son reconocidos. Y recientemente fallece. Pero como decía el colega Toro, es que los censos van a abrir una fase. Hay algunos elementos que explican el censo del 2011. El censo del 2011 va a ser la clave para lo que Porras va a desarrollar en el país. La modernización del Estado. Ustedes comentaban hace rato que no había calles y una serie de elementos. Pero es que Porras, un año después que llega a la presidencia, establece todo un proceso de modernización del Estado panameño. Así es. Crear las instituciones, el proceso de construcción posteriormente de carreteras. Los ferrocarriles nacionales de Chiriquí, por ejemplo. El ferrocarril de Chiriquí, correcto. Y hay una nueva visión y una concesión. No solamente en la década del 10, sino en el 20 concluye el periodo de Porras, pero con una serie de modernización fundamental que posteriormente lo vamos a ver. Todo eso gracias a los primeros censos y los primeros datos. La política pública de la mano con los datos. Es decir, focalizar los recursos donde está la población. En esa línea, arribemos por ejemplo a los años 40. ¿Por qué cambió entonces la dinámica en los 40 de hacerlo varios días o varios meses a un solo día? ¿Qué fue lo que cambió y cuáles son los hallazgos más importantes en este tramo? Definitivamente que, así como se ha mencionado, se ha ido evolucionando desde el punto de vista de la política pública y cómo se entrelazan también las estadísticas. Y precisamente a partir de los años 1950, que dicho sea de paso, estos censos se llaman, están dedicados a la doctora Carmen Miró, porque fue en 1950 donde la doctora implementa lo que es el Instituto de Estadística y más que todo, esto comienza una nueva visión con censos de vivienda y censos de población. Antes solo era de población. Exactamente, antes solo era de población. En 1950 se integran entonces censos, por eso es que hablamos de los censos, porque son dos censos, aparte de los censos agropecuarios, los censos económicos que vienen posteriormente. Y algo muy importante en este tema fue precisamente entre 1950 y 1960, específicamente en 1958, donde se da un hito importante, que es la hora M, que es el día en donde iba a nacer el niño millón. Eso se dio en 1958, que dicho sea de paso, todavía el señor Cándido Aisprua Guerra está vivo y sigue viviendo en Ocú. Entonces, es muy importante y sobre todo, hablando del tema de las políticas públicas, el desarrollo social, el desarrollo económico, se incentivaba en ese periodo, en 1958, en el registro de los niños. O sea, que los padres registraran a sus niños precisamente como un ente motivador para llegar, o puede ser para llegar específicamente a ese niño millón. Antes se tardaba la gente en apuntar, decían allá en Chiriquí, apuntar a los chiquillos. Alguien bajaba a la ciudad y entonces lo podía hacer. Ahí cambió un poquito la dinámica. Pero fíjese que ahora que nos habló del cambio de paradigma de censos de población y sumar el censo de vivienda, me quedo pensando, si éramos tan pocos cuando inició la República, ¿cómo eran nuestras viviendas cuando nació el país? Aunque no hayamos tenido censo de vivienda. Precisamente teníamos una realidad. El país estaba, el nuevo país había nacido en situaciones precarias, que es lo que explica la separación de Panamá y Colombia. No había vivienda en el interior de la Esquincha y Teja, o de Paja. En el país, las primeras viviendas de mayor desarrollo empiezan prácticamente a desarrollarse después del primer censo. ¡Guau! Los primeros censo... En la ciudad capital sí había algunas edificaciones. Había algunas edificaciones, pero muy precarias. Que ahí va de la mano de todo lo que explicaba hace rato, surgen nuevos barrios. Claro, estaba el barrio colonial y el arrabal de Santana, ¿no? Así nacimos. Así nacimos. Porque hasta lo que hoy es Bellavista era parte de las afueras del país. Porras expande a la exposición. Expande en el año 1915 y crea el barrio de la exposición. Y de ahí comienza todo un proceso de... Y lo que explicaba usted, Famanía, es precisamente el registro civil es obra de porra. Es decir, que los primeros dos censos van a darle una visión de estructurar y nuevas políticas públicas. Incluso el Hospital Santo Tomás, que fue un gran escándalo para la época, que decían que el elefante blanco, pero porra, lo había desarrollado con una proyección del futuro, no del presente, y eso es los factores fundamentales que hoy debíamos tener. Y fíjese que el trazado de la exposición, si usted se da cuenta, las aceras eran de cuatro metros por ley, establecido por ley. Después se rebajó a un metro nada más. Es decir, es difícil hasta caminar en pareja. Y ahora estamos sin aceras. Y ahora en algunos lugares ni siquiera tenemos aceras. ¿Por qué es importante compaginar las cifras con la realidad? Y esas calles que Porras creó, que eran hasta de cuatro carriles, se truncan en Bellavista, porque decían, no, la ciudad no va a crecer más allá de eso. Tenemos una mentalidad más de pueblo que de ciudad. Me da esa impresión. Usted es sociólogo y puede hablar más de eso. Sí, Porras es el gran institucionalizador del Estado panameño. Porras concibe un Estado moderno. Y parte de esa concepción de Porras implica tener herramientas de trabajo básico, que eran estas, obtener información científica, trabajar científicamente. O sea, cuando estudiamos la historia de nuestra nación, vemos que con Porras hay un punto de inflexión inicial. Luego hay una curva más suave y luego viene otro impulso a finales de los 50, principios de los 60 sobre todo. A mí me tocó estudiar y escuchar a la doctora Miró, leerla, a la doctora Ligia Herrera, al doctor Hildebrando Araica, que hacían análisis sensales, pero brillantes, con cero tecnología, a mano alzada. Oiga, y ahora la tecnología la tenemos cerca. Usted sabe, en eso de tener mentalidad de pueblo en vez de una ciudad que se expande, lo que yo sí puedo recordar es cuando se construyó la mal llamada Toma Muerto, la Ricardo J. Alfaro. Las grandes críticas porque decía, ¿cómo vas a construir una vida tan grande en medio de potreros? Y fíjese en lo que se ha convertido la Ricardo J. Alfaro. Pero sigamos en ese desarrollo histórico. Llegamos al niño millón en los años 50, a finales de los años 50. Eso nos dice que se puede predecir demográficamente cuándo seremos, ahora en este caso, 5 millones, ¿no? Porque yo a veces me veo que me confundo. ¿Cuál es la población estimada en este momento? En este momento estamos por 4.2 millones. Es estimada. Estimada, eso es muy importante. Estimada. Y sí tengo que decirlo que en esas proyecciones que hace el Instituto Nacional de Estadística, que se le llaman 50 por 50, porque es proyecciones con los censos, 50 años hacia atrás y 50 años hacia adelante a manera de ajustes, estamos los 5 millones, tengo que decirlo, es después del 2030. ¿Del 2030? Después del 2030 estamos según las proyecciones. Ahora, hay un fenómeno muy importante aquí que no podemos dejar de mencionar, que en el 2020 nos afectó, que fue la pandemia. Por eso es que ahora lo estamos realizando en el 22. Exactamente. Y también la pandemia ha venido no solamente a mover las estructuras económicas, sino también las estructuras demográficas por el tema de la migración. Realmente vamos a saber ahora ese flujo migratorio que hemos perdido o que hemos ganado en base a ese año 2020. ¿Cuál es el hito histórico para usted en el tema censos? Sacando ya lo que hemos conversado de porras, las proyecciones de cómo nacimos y todo lo demás, llevándole a la evolución de lo que esperamos tener ahora en estos censos de la década del 20. Bueno, yo creo que antes de eso hay que hablar de un factor de la década del 40, explicar por qué los grandes problemas de la ciudad. Es que el último alcantarillado se dio después del censo del 40, el proyecto de Brueger, después del gobierno de Arnulfaria. Y evidentemente los grandes problemas es cómo ha ido estructurándose la ciudad. La ciudad hoy, recordemos que hasta los años 80, la ciudad de Panamá nació alargada producto de la presencia de la zona del canal. ¿Alargada en una sola dirección? En una sola dirección. Entonces eso implicó un crecimiento no igualitario. Sin embargo, las nuevas proyecciones deben conducirnos a establecer nuevas políticas en cuanto a ello. Danilo acaba de explicar las proyecciones que hizo Carmen Miró del Instituto de Estudios Nacionales. Toda la nueva visión de lo que fue la estructuración de la zona del canal se hace en la Universidad de Panamá a través de Carmen Miró y ese instituto que da una proyección que hoy en día no se ha seguido. Pero hoy, para poder entender los grandes problemas, sobre todo de aumento de tráfico de este y oeste, eso es, el censo nos da una visión. ¿Por qué? Porque una gran población se ha desplazado hacia el este y el oeste, pero no tiene una serie de infraestructuras. Son ciudades dormitorios. El censo no debe servir para proyectar. ¿Cuántas escuelas nuevas hemos construido el este y el oeste? Entonces, ¿qué hace? Hay una serie de población que se moviliza horas temprano y horas tarde. Entonces, ahí están los nudos que tenemos en la sociedad panameña que de no utilizar esta herramienta llamada censo y planificar, no la vamos a resolver. Y es una herramienta que la elaboramos todos. De ahí que este programa lo hemos dedicado precisamente a los censos, porque tenemos una sociedad producto de los cambios sociológicos, los comportamientos, las redes sociales, etcétera, muy contaminada por la desconfianza, el por qué no voy a hacer las cosas en vez de qué puedo hacer yo. Entonces, hemos querido tener este programa y tener esta mirada retrospectiva para en esa línea, de alguna forma, también por el hecho de que en el año 2011, aunque a usted le parezca increíble, hay personas que uno le pregunta y dice, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que me censaron. Entonces, para refrescar de que no es algo nuevo, de que hay toda una historia y de que es una herramienta para todos nosotros, hemos hecho este bosquejo histórico, don Danilo. Muy, muy, muy conveniente. Hay un par de temas que tocó aquí la señora subdirectora, ¿no? Subdirectora de INEC, una institución de la que yo soy un asiduo consumidor. Yo soy analista de censo y soy un consumidor y un multiplicador de ellos. ¿Y usted le quiere preguntar? Y quiero preguntarle varias cosas. Pues no lo va a hacer. Le voy a dejar que le pregunte al director. Ah, perfecto. Sí, porque él viene en el siguiente segmento. Mencionó un punto importante. ¿Cuál es? La incorporación de tecnología. Ah, sí. Bueno, el último segmento incluso solamente va a ser sobre cómo la tecnología se va a utilizar o impacta a los censos. Es el último segmento. Pero lo que le tenga que preguntarle a su directora, se lo pregunta el jefe. ¿Le parece? Luego de la pausa. Pero la parte histórica quedó muy, muy buena. Muchísimas gracias a los dos por todos estos aportes a la historia de los censos. Pausa y regresamos para conocer más sobre los censos nacionales de población y vivienda. ¿Qué comienzan hoy, precisamente? Fue la encuesta. Fue la encuesta. Fue la encuesta específica. Esos detalles, vamos a compartirlos. Hay ya detalles. Hubo un presenso. Hubo una encuesta también donde más o menos se pusieron en uso algunas de las herramientas que desde hoy usted va a tener contacto con ellas. Así que para conocer más sobre el particular está el director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, don Samuel Moreno. Y también nos acompaña el doctor Gersan Joseph Garzón. Correcto. ¿Lo dije bien? Correcto. Bien. Él es economista y miembro del equipo Metasenso. ¿Qué es eso del equipo Metasenso? Bueno, los censos han tenido dificultades, sobre todo en el año 2010. A raíz de eso la sociedad civil se organizó y conjuntamente con el INET armamos un equipo de gente conocedora del tema, sobre todo el tema afro y el tema cultural y somos los que formamos Metasenso un poco. Este proceso ha venido prácticamente desde 2009. En el 2009 nosotros incorporamos, con el movimiento social afro, incorporamos la autoidentificación en el censo que se cumplió en el 2010. Sin embargo, hubo en ese momento críticas porque las respuestas eran muy limitadas. Recuerden, en aquel momento, según algunos analistas, para este censo se amplió. Hagamos la comparación. Sí, hubo dificultades porque había prácticamente 70 años donde la pregunta no se hacía, desde 1940 hasta el 2010. Entonces, por un tema de la hipótesis es incluir esto para que haya políticas públicas, porque hay una invisibilización de la población y esto va a ayudar. Esa es la hipótesis. Y evidentemente nosotros trabajamos en ese camino. ¿Qué cifras arrojó el censo del 40 para compararlo con el 2010? Bueno, en el censo del 40 incluso había, si no me equivoco, creo que era 11% o era un poco más. No tengo la cifra exacta. 11.3%. ¿Y el del 10? 9.2%. O sea, que había disminuido. 9.2%. No, el problema de esto tiene que ver mucho con las personas que sienten de ventaja a identificarse. ¿Cuál es la ventaja? Entonces, no hubo un proceso de sensibilización en ese sentido. Y había que explicar de que el hecho de que históricamente la población está invisibilizada, es decir, no aparecen políticas públicas, no aparecen los hechos históricos, porque incluso ahora se está incluyendo en la currícula. Esto era una vulneración de derechos, porque hay una población, la población indígena y negra, somos los históricamente vulnerados. Ahora bien, se abrió el abanico y yo hice un reportaje sobre el tema, me fui al parque de Santana, me acuerdo que había una hormiguita y le pregunto, ¿cómo te autodefines? Me dijo sonriente, yo soy culiza, pero me lo dijo con un sabor, con un orgullo. Y ahí mismo busqué a otro, le digo, ¿tú cómo te autodefines? Y dice, pues yo soy negro, yo soy negro, jamaicano y haitiano, yo vengo de allá. O sea, siento que esta... Afroantillano. Sí, es afroantillano, pero le estoy diciendo cómo él nos respondió. ¿Entra dentro de ese esquema? Para que hablemos un poco de las respuestas posibles que se ha abierto en ese abanico de los afro, por favor. Sí, definitivamente que esta pregunta, como bien se señala, es un proceso. Es un proceso que incluso de Panamá, que desde 1940 no se hacía, se hace en el 2010, pero incluso con un porcentaje a veces que... Dudoso. Dudoso. Esto, se manda una comisión a Perú para ver cómo Perú hizo la pregunta y cómo la diseñó, cómo la construyó. Y de ahí entonces surge esta pregunta que es bien amplia, porque además, como usted bien plantea, habla del negro, el negro colonial, el afroantillano, y además otras vertientes, por ejemplo, Culiso, Moreno. Y hay uno que siempre se me escapa, que es la... Y es importante eso de Moreno, porque hay quienes dicen, no, Moreno no es, porque Moreno es un apellido. Se trata de la autopercepción. Si yo me percibo a Moreno, esa es mi autopercepción. Nadie puede entrar a esa valoración. Es algo personal, ¿no? Sí. Bueno, en este tema hay cosas bien interesantes, porque nosotros hicimos un estudio en un congreso que se hizo en Chiriquí. Y una de las características es que en el interior, sobre todo en Herrera, Los Santos, Joclé, Iberagua, la gente tiende a identificarse como Moreno. ¿Por qué? Porque, bueno, hay algunos elementos culturales. Claro. Pero nosotros utilizamos una metodología de independientemente de cómo se identificara la gente, Coteño, Comecoco, la identificación que tuviera, todo eso sumaba en el filtro para que saliera afrodescendiente. Entonces, una metodología de recoger todo lo que la gente, cómo se sentía, porque eso era lo que estaba más cerca. Claro. Y finalmente eso nos avanzó del 15.4 al 34.4 en el censo... ¿En el presenso? No, eso fue en la encuesta de propósitos múltiples que se hizo. Ah. Entonces, ahí avanzó. Entonces nos dimos cuenta. Bueno, se utiliza porque la gente, muchos, y yo conozco mucha gente en Colón, que no se consideran negros, sino morenos. Entonces, son cosas culturales y usos que tienen las personas, pero que nos acerca a una realidad de autoreconexión. Y el abanico, nos quedamos en Moreno, ¿qué otras posibilidades hay de autoreconocimiento? Canelita, Culiso, Mulato, Sambo, Carabalí, Costeño. Costeño. Y Comecoco. Costeño, Comecoco, sea serio. Sea serio. Trigueño también. Ah, Trigueño también está. Ahora, luego que se ha dado a conocer todas estas opciones, ¿han surgido, qué sé yo, algunos otros calificativos que no estaban incluidos o ha habido conformidad en la población afro? Bueno, lo que está en la pregunta es el resultado del metasenso, que es, digamos, la mesa técnica en donde conjuga todas las corrientes afro-panameños. Es decir, no ha surgido ninguna mano y que faltó tal. No, no ha faltado nada. Aquí lo que ha surgido es algunos grupos que plantean que esta pregunta es discriminatoria. Sí. Pero hay que irse al origen, al origen de este tema. Sí. El rector de la universidad, por ejemplo, fue uno de los que planteó que es discriminatoria porque se le debe preguntar a todos cómo nos autopercibimos. Es decir, me decía alguien precisamente en el parque de Santana, yo me percibo más cerca de Europa porque yo soy descendiente de español, me decía. Pero no sé cuál fue el mecanismo para determinar al final solamente los afro y solamente los autóctonos. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede es que esto viene de la parte histórica, digamos, de Naciones Unidas, de estudios que han demostrado con hechos de que estos grupos en realidad son grupos vulnerables, son discriminados. A veces no nos gusta hablar del tema por todo lo que eso conlleva. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la sociología o de la antropología, sin duda, la economía más democrática de Estados Unidos, nosotros vemos cómo son esos procesos discriminatorios. Y Panamá no escapa de eso. Entonces, lo que se quiere es tener una evidencia que conjugue básicamente todas las variantes que pueda tener, digamos, la etnia afro en Panamá para poder generar políticas públicas de inclusión, al igual que la parte indígena. ¿El presenso qué arrojó en la población afro? El presenso, nosotros hicimos un censo experimental, arrojó 34%. Que no es el multipropósito. Afro, afro, afro. Y en la prueba tecnológica, 56%. Pero debo señalar aquí, en la tecnológica es 56%, pero quizás ese dato es muy alto porque alto de los lagos, 100% afro. Ah, claro. ¿Ese fue focalizado en alto de los lagos? Lagos, Tocumen y Capira. Hay una gran concentración en alto de los lagos. Y en Tocumen también tiene que haber salido alto. En Tocumen salió 24%. 24%. Exacto. ¿Y en Capira? En Capira fue en menos, pero en promedio 56%. 56%, bastante alto, ¿no? Sí, porque en alto de los lagos es 100%. Y eran 7.000 personas. Disculpe, porque usted tenía preguntas hasta del segmento anterior. Así es. Hay una persona con la que me gustaría discutir esto, que maneja mucho este concepto, que se llama, que es el colega Alberto Barro. Alberto, pues, maneja, y me gustaría utilizar, discutir con él el concepto de afrodescendiente. Yo también tengo algunas preguntas sobre el uso de este concepto. Y si dejo la duda de que, independientemente de que hay un interés por ver el asunto de la discriminación y de la vulnerabilidad, creo que es muy aportador el tener identidad sobre otros conceptos con los que la gente se ve vinculado. Los que son descendientes de Asia, los que son de asiáticos, los que se sienten descendientes de europeos, o de norteamericanos, o sudamericanos. ¿Esa posibilidad está abierta para los próximos censos o no? Quizás para los próximos censos, porque aquí ya el cuestionario está estabilizado. Y lo tenemos afro, tenemos la parte etnia, o sea, nuestras indígenas, que son 7, y tenemos la parte de los discapacitados. Exacto. Ahora, hay algo que se mencionó ya, y a mí me interesa mucho como consumidor de los censos, como investigador, como persona que ha estado permanentemente vinculado a la actividad de la institución que usted dirige, en la que ustedes trabajan, y es la incorporación de la tecnología. Ok, pregunto, ¿se va a levantar información por mecanismos digitales? Sí, la respuesta es sí. Nosotros hemos hecho una inversión, porque siempre se ve como gasto, ¿no? Pero una inversión, nosotros hemos comprado 8,650 dispositivos móviles de captura, ¿ya? Y nosotros lo que esperamos es levantar la data en un 90%, totalmente electrónica. Un 10% va a ser en papel por el tema de muchas comunidades, que no hay electricidad, no hay comunicación, y esa parte la vamos a hacer en papel. Don Danilo, yo le hago la sugerencia, ahí en el último segmento, vamos a hablar de la tecnología y hablaremos de la geolocalización y todo este tipo de aspectos. Pero eso tiene que ver con otro principio. Sí. Aunque esto tiene que ver con el principio de algo que todo senso contempla, que son los márgenes de errores. Claro. ¿Cuál sería el márgen de error? La pregunta está vinculada. 5%. 5%. Y la duda tiene que haber hecho, si yo estoy encuestando con una libreta y yo anoto 34 y era 43, yo borro, ¿cómo hago yo cuando el error, yo lo identifico, pero es digital? ¿Cómo lo corrijo? Lo dejamos para el segmento de tecnología. Vámonos a cosas acá. Disculpe, don Danilo, que lo conduzca. Esa pregunta se nos queda para el último segmento. Vamos acá con algunas tareas que ya han preparado el ambiente para el censo. Hubo un presenso, como bien hablamos, y también hubo una encuesta. Los resultados de la encuesta, por ejemplo, porque fueron preguntas que no, digamos, de las que se habla mucho, pero nunca se había hecho una encuesta a profundidad. Los temas que se abordaron. Sí, nosotros hicimos la encuesta de propósitos múltiples y además incluimos, porque esto se trata de modernizar, de hacer preguntas a veces incómodas, pero que son necesarias. Y en esa encuesta de propósitos múltiples nosotros preguntamos, por ejemplo, el panameño, qué piensa sobre el uso, el consumo de cannabis recreacional y también sobre el tema del aborto. Hablemos, ¿cuál fue el resultado del cannabis recreacional? El 58% de la población está de acuerdo para uso medicinal. Hay un rotundo rechazo para temas recreacional, 91%. Señaló de que efectivamente para la medicina sí, pero no para uso recreacional. Creo también, y estoy hablando de memoria, me parece que también se hizo la pregunta sobre el tema de las religiones. Sí, correcto. ¿Cuál es el abanico? El abanico allí básicamente nos da que el 65% de la población en Panamá es católico, 22% evangélico, 2% adventista y 2% otras religiones. Lo importante de la encuesta que nos da es que de cada 100 panameños, 92 personas creen en algo. Solamente tenemos un 8% ateos agnósticos. Otra referencia importante, la provincia más católica, Los Santos, 92 personas de 100 y Herrera sigue de segundo con 91. Y se compadece... Y la menos, Bocas del Toro. ¿Ah, sí? Sí. Y se compadece el tema de Los Santos porque precisamente obedece su nombre a ese tema, las tantas celebraciones católicas a patronos que hay en esa provincia. Correcto. Ahora, yo entiendo que esta no es una encuesta puntual, esto va a ser recurrente. Va a ser recurrente, es una línea de trabajo base que va a permitir ir viendo año tras año cómo se va comportando cada una de las variables. Es decir, los temas van a ir cambiando. Sí. Puede que no sea el mismo tema que se vuelva a encuestar en otras futuras. ¿Con qué periodicidad será? Todos los años vamos a hacer en la encuesta de propósitos múltiples este módulo, pero incluso queremos incluir el tema migratorio, sobre todo la tolerancia a la migración, que creo que es un punto importante. ¿Por qué es importante ese tema? A propósito, también el tema afro se relaciona con el tema migratorio porque Panamá es un país de migrantes. Sí, básicamente el tema migratorio es muy sensible porque nosotros somos un país conformado por migrantes. Sí. Pero aparte de eso, la globalización diluye la identidad. Hay un tema aquí y esto tiene que ver desde Durban en el 2001 y después en el 2009 la evaluación de Durban. La agenda afro comienza a florecer a partir de Durban, que es un proceso global mundial. Pero yo quisiera señalar y que lo tengamos en memoria. Hay elementos reivindicativos de reparaciones por el tema de la esclavitud y hay una agenda a nivel de muchos países latinoamericanos que es el tema de la autoidentificación para saber la situación, el estado de los afrodescendientes. Con la hipótesis de que el estado va a hacer uso positivo de esos datos para hacer la inclusión de un grupo de personas que han sido históricamente vulnerables. ¿Y por qué lo digo? Porque la colonialidad y la colonización sometió a indígenas y afro a la esclavitud. Y la estructura colonial, curiosamente, después de la Revolución Francesa, fue que se ensañó con los pueblos africanos y durante la colonia española para desaparecer la identidad. Entonces hay una reivindicación de identidad y hay una reivindicación de cultura. Curiosamente, en los objetivos de desarrollo sostenible no hay apelación a la cultura. Nos llama la atención de unos objetivos que no apelan a la cultura, que la cultura es lo que hace la persona. Total, y los patrones culturales también, de alguna forma, son determinados por esos momentos históricos y nos logran explicar lo que somos y cómo entendemos nuestra realidad. Hay algo también de la encuesta que se hizo sobre matrimonio igualitario también, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuál fue el resultado? El resultado, básicamente, ahí es, digamos, la paradoja de las respuestas. Además, los ciudadanos panameños, los 11.174 que se encuestaron, por eso decimos que es una muestra robusta. Sí, sí, una súper encuesta. Sí, esto señalaron de que la comunidad esta tiene los mismos derechos, consideran que tienen los mismos derechos. Sin embargo, cuando íbamos a los derechos particulares, por ejemplo, si se pueden casar, ya ahí no estaban de acuerdo. Si pueden adoptar, ya ahí no estaban de acuerdo. Entonces, hay como un tema, digamos... ¿En qué porcentaje, qué cifras? Bueno, básicamente, que no adoptar y no tener... Incluso que nosotros no hemos dicho en la encuesta matrimonio, sino uniones legales, ¿no? Que es distinto. Casi un 93% rechazó, básicamente. Ahí es donde sube la diferencia entre lo que es opinión pública y criterio público. ¿Y por qué son importantes las cifras? Ahora bien, usted habló del uso de los datos. Gran parte del problema que tenemos como sociedad o de las manifestaciones de nuestra cultura en este momento, para utilizar el mismo patrón semántico en la conversación, es la desconfianza. ¿Qué van a hacer con mis datos? Y eso, en los trabajos que realicé previo a este programa, salía con mucha frecuencia. ¿Y yo por qué tengo que hacerlo? ¿Qué van a hacer con mis datos? ¿Cómo trabajar la confianza? Porque en un segmento le dijimos, esto no es nuevo. Tenemos una historia de censos. Entonces, hablemos de los datos. ¿Por qué puedo confiar en lo que van a hacerse con mis datos personales? Yo creo que es fundamental que nosotros tengamos una radiografía de la población, porque precisamente la invisibilización nos lleva a una exclusión real. Independientemente de la herencia colonial, que es excluyente, y el tema de las clases sociales, con la información se pueden generar investigaciones y actuar. Yo particularmente he hecho un mapa de la población afro, que estoy ya presto a terminar, donde está ubicado usualmente. Lo curioso es que en la provincia de Los Santos es donde más hay, y Herrera. Y hay un estudio de ADN sobre eso a propósito, ¿no? Sí, pero este mapa, que es novedoso en ese sentido, ubica a la población panameña en todo el país, incluso en la comarca Gunayala, en Puerto Valdía. Entonces, es un tema que es importante, pero el asunto es cómo te acercas. Porque es cierto, la persona pregunta, bueno, ¿y cuál es la ventaja para esto? ¿Eso de qué me sirve? ¿Y yo por qué tengo que dar mi información? ¿En qué se puede usar eso contra mí, que los temas políticos, etcétera? ¿Cómo usted le transmitiría tranquilidad, seguridad a la gente para que de verdad le abra la puerta al censo? Lo primero es que los censos tenemos que verlos como un proyecto de Estado, ¿ya? Eso en primer lugar. Segundo, los censos son importantes porque efectivamente vamos a saber, primero, cuántos somos, que es importante. ¿Cómo vivimos, no? ¿Dónde estamos? Y además también que efectivamente toda esta información, toda esta data que vamos a levantar, va a estar respaldada por el secreto estadístico, que es un tema legal. Es decir, el INEC no puede y ninguna institución de este país puede divulgar datos individuales, sino datos agregados. El mensaje es, básicamente, abren las puertas a los censos. Nosotros ya hemos terminado el nivel 3 de capacitación. Son 9000 personas que arrancan hoy, 8 de enero, 8 de AM, hasta las 8 PM, por dos meses para levantar un censo que es muy necesario para este país. ¿Cómo van a estar identificados? ¿Cómo usted los reconocerá? De eso vamos a hablar también más adelante aquí en este programa especial. Porque, insisto, y lo acaba de decir don Samuel muy acertadamente, este es un tema de Estado y en el que queremos sembrar conciencia de que es necesario saber, no solo cuántos somos, sino algo que aportó también adicional, cómo vivimos. Por eso también es importante decir, por ejemplo, cuántas habitaciones hay en mi casa, cuántos viven en esta casa que es de una, dos o tres habitaciones. Eso también representa el tema de políticas de Estado en cuanto a movilidad que hablamos en el primer segmento. Todo se va concatenando si usted lleva el hilo del programa el día de hoy. Así que, siga con nosotros porque vamos a hablar con especialistas, con economistas, de estadísticas, por qué es importante tener la cifra oficial, las cifras oficiales, por qué son importantes en todo lo que tiene que ver con planificación. Eso será en segundos nada más en este programa especial de debate abierto sobre los censos nacionales que comienzan hoy. Aprendiendo, aprendiendo más y más, me acaban de dar una lección de por qué el Comecoco. Sí, yo tenía entendido que Negro Comecoco era de la costa, es lo que en el censo veremos como costeño, ¿verdad? Así es. Pero usted me dice que Colón tiene dos costas. Colón tiene dos costas. Todo el mundo cree que Colón tiene una costa, ¿no? Colón tiene dos costas. Ajá. Una costa da al Caribe, otra costa da al Lago Gatú, que es enorme. Sí. Fíjense, el Lago Gatú fue en su momento el lago artificial más grande del mundo. Sí, hasta 1936. No, todavía más un poquito. No, 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 es el segundo más grande del mundo. Es el segundo. Es artificial. Artificial. Sí. Es el segundo lago artificial más grande del mundo hoy día. Entonces, eso te crea matices, te crea matices. Toda la región tiene la misma música, tiene hábitos culinarios, pero hay un matiz hacia el mar y hay un matiz hacia el lago. Hombre, y aunque a algunos les incomoda, todos tenemos algo de negro, todos tenemos algo de negro, porque incluso nuestra música se llama tamborito. ¿Y de dónde viene el tambor? Se lo debaté ahí nada más. El tambor viene de África. Bueno, en fin, vamos a dar un giro y hablemos de los censos aplicados a la economía, a la estadística, porque es importante tener cifras oficiales. ¿Qué falencias ha tenido también nuestro cálculo, nuestra planificación, cuando no tenemos cifras oficiales? Por eso hemos invitado a economistas de dos generaciones y de dos escuelas distintas. Cuando digo escuelas, es de concepto. Escuelas de pensamiento. Sí, escuelas de pensamiento distintas. Está el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, don Rolando Gordón. Buen día, bienvenido a Debate Abierto. Y también don Carlos Arauz, economista banquero. Gracias por acompañarnos. La importancia de los censos y de que sean fieles, los más cercanos a la realidad. Hablemos de ese tema primero. Yo creo de nuevo que quizás el ejercicio de censo por conteo se ha menospreciado en importancia en Panamá históricamente. Para poder saber hacia dónde vamos y hablar de planificación, se necesita información fidedigna. Y quizás en el pasado lo hemos atacado de una manera como un ejercicio meramente coyuntural. Nos toca cada 10 años, nos contamos y ese es el producto, ese es el insumo. El insumo que estamos por devenir, que estamos por obtener en los próximos dos meses, es vital para que el país planifique, programe y asigne recursos. Que muchas veces somos también muy cuidadosos. Y escuchando la palabra del presidente Cortizo ayer, es imposible no darle importancia al censo. Porque el presidente de la República ayer hablaba de desempleo, de asignación de recursos, incluso le dedicó creo que 42 minutos a una serie de acciones en materia de infraestructura. Esas son acciones a veces improvisadas, a veces no planificadas y quizás resuelven a lo mejor el efecto inmediato de la necesidad del puente en la comunidad. Pero no necesariamente resuelven el tema de bienestar en el largo plazo. El censo tiene que ser y la ciudadanía principalmente, este es un llamado muy serio a la ciudadanía, no es menospreciado, no es menospreciable. Hagamos el ejercicio que todos los ciudadanos, este no es un esfuerzo del gobierno, hay que aplaudir el esfuerzo que el censor y el censador está haciendo, que está haciendo el Instituto Nacional de Estadística y Censo, creando conciencia sobre la importancia de esto y ojalá que lo sepamos apreciar. Fíjese que al inicio del programa nos decía el contralor actual que habían tenido el Instituto Nacional de Estadística y Censo, cinco directores, fue en cinco años. No, 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 sí, perdón, tienes toda la razón, un director por año. Un director por año, sí. Cinco años, cinco directores. Y que para que estos censos fueran más fieles, lo que se ha tratado es de respetar ese escalafón y mantener a los funcionarios en el lugar que se han ganado a través de su ejercicio profesional. Muchos de ellos son colegas suyos a propósito, pero que no, y han sido, han pasado por sus manos y han sido formados por usted. Pero, ¿qué precio paga el país cuando este ejercicio no lo hacemos bien? Tomemos como referencia lo que nos pasó en el censo anterior. Bueno, yo creo que los censos son importantes y la Contraloría General de la República lo viene realizando y el personal de allí prácticamente técnico no se saca cuando hay política. Yo trabajé muchos años cuando recién graduado de secundaria y mi primer conocimiento técnico lo cogí ahí en Contraloría. Yo traía muchos años allí. Así que el personal creo que es permanente y las estadísticas que está llevando a cabo se pueden comparar. La importancia que tiene el censo en estos momentos es que por lo general se hacen, el 90% de las preguntas se vienen haciendo desde hace varias décadas. Son las mismas. Entonces, la información que vamos a tener ahora la podemos utilizar para dar un seguimiento de cómo, qué pasó en mi vivienda en el 2010, qué pasó en mi vivienda en el 2020. Y en base a eso, el Estado tiene que planificar, bueno, dónde hace falta vivienda, dónde hay más población urbana. Un ejemplo, ¿no? Entonces, las preguntas en sí contribuyen para el análisis. Lo mismo que el desempleo o lo que es la pregunta sobre empleo. Queremos saber también allí, porque también se ha hecho anteriormente, cuántos desempleados hay, cuál es la informalidad que había antes, cuál es la formación que tiene esa gente. ¿Dónde trabaja esa gente en los tipos de trabajo? Y eso se puede ir comparando. Yo casualmente, hay gente que ha hecho comparaciones en el censo del 2000, 2010, y con este podemos hacer una comparación mucho mayor que debe ser el Estado para entonces. Una vez que tiene esas comparaciones, ver hacia dónde va o cuáles son las políticas que hay que hacer para poder, digamos, trabajar en las necesidades básicas. Porque, fíjense, lo que el censo está publicando son necesidades básicas de la población que todavía no le hemos cumplido. A pesar de que hablamos que tenemos un ingreso per cápita de países desarrollados, no le hemos cumplido. Salud, educación, vivienda. Pero fíjense, me tocó hacer un reportaje sobre los censos hace como mes, mes y medio. Y una de las preguntas que se hacía es, su casa, cómo estaba construida la casa, cuántas habitaciones tenía, cuántas personas dormían de manera individual, todos los cibarios dormían en la misma habitación. Por ahí iban las preguntas. Entonces, leía los comentarios en redes sociales y decían, ¿pero por qué me tienen que preguntar eso? Eso es mi vida privada. ¿Qué van a hacer con mi...? Eso se utiliza para eso. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Por qué es importante suministrar esta información? Bueno, es importante suministrarla porque eso hace que el Estado tenga información de anterior y de ahora. Por ejemplo, ¿cuántas viviendas tienen piso de tierra? Y si todavía quedan, bueno, el Estado tiene que planificar cómo acabar con ellas. ¿Cuántas viviendas tienen agua potable dentro? ¿De dónde toma agua potable la vivienda? ¿Si de afuera o si de pozo? Yo me quedé tomando agua de pozo. Oye, todo eso sirve para que el Estado, para que un buen Estado, no vamos a hablar del gobierno, un buen Estado a nivel general pueda entonces planificar, bueno, quiero acabar con poner mejor agua. ¿En qué lugar es donde falta más agua? Que no es donde más se protesta necesariamente, sino lo que dice la cifra. Hay un aspecto, ¿no? Censo y políticas públicas tienen una relación íntima. Exacto. Lo que explicaba acá el economista, el licenciado, y hay un aspecto que la gente no suele relacionar, pero el censo tiene que ver mucho, mucho, mucho con democracia y política. Es decir, una vez sepamos la estructura de la población, su ritmo de crecimiento, su forma de estar agrupada, yo esperaría que el Tribunal Electoral hiciera ajustes a la forma de selección, porque tú decides la proporcionalidad de para escoger representante con base al comportamiento demográfico. Es decir, hay una consecuencia política vital. Debería ser así, pero nuestro corregimiento lo hacemos a partir de cálculos políticos, no de cálculos demográficos. O que diputados determinen que la ley de descentralización debe ser modificada para asignar recursos. Claro. Estoy llegando a un punto tan grave, que un país como Bolivia vivió todo un drama de conflictos precisamente porque se estaba peleando la realización de un censo que determinaría la forma en que se votaría. Hombre, El Salvador está diciendo que necesitamos menos municipios que los que tenemos. O sea, todo ese tipo de debates se pueden dar a partir de estas cifras, de este censo. Hay una relación directa entre democracia y censo y una relación íntima. Profesor. No, sí, eso es una relación íntima también en las políticas públicas. A mí me gusta poner ejemplo, por ejemplo, en salud. Tenemos que saber las enfermedades que tenemos en el país y compararlas, cómo ha evolucionado anteriormente esa enfermedad y qué tenemos que hacer. Los lugares donde tenemos que hacer policlínicas. ¿Qué población no tiene policlínicas? Ahí va a salir todo eso. ¿Qué son las enfermedades principales? Todo eso al salir ahí y compararlo con el 2010, bueno, hemos avanzado, no hemos avanzado. Tenemos que tener una política pública para eliminar esto, para eliminar aquello. Hay lugares donde no hay hospitales. Bueno, ¿cuáles son? Vamos a ver cuáles son. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los puestos policlínicas? ¿Dónde? Entonces, toda esa información nos puede comparar con el 2010, incluso con el 2000, porque existe esa información. Y si, bueno, hemos avanzado o no hemos avanzado, tenemos que hacer en salud esto para cumplir, porque también hay que tener en presente. Panamá se comprometió con los objetivos del milenio. Los 17 objetivos, que son prácticamente objetivos que intentan mejorar calidad de vida, tratando que las necesidades básicas de salud, de educación, de aguapotales... Pero el profesor trae un buen punto. El problema, profesor, es que en Panamá ha habido una cultura de irrespeto a la planificación. Eso. Por lo menos, yo lo tengo que decir así. ¿Usted comparte esa opinión? Yo totalmente. Mira, eso de haberle cambiado el nombre al Ministerio de Economía y Finanzas, sacó toda la planificación. Ahora se dieron cuenta del error y comenzaron a formar ahora una institución. Pero lo que queremos es que esa información, por lo menos ahora el Instituto de Planificación, comience a planificar. El problema también está que nuestras instituciones son demasiado débiles y cambian cada cinco años cuando hay elecciones. Entonces, esa debilidad hace que el que llegue al poder no se atreva a hacer más de cuatro cosas. La que a mí me dice yo, es mejor de todas las instituciones. Es la contabilidad que por lo menos sigue investigando, sigue cogiendo estadísticas sin necesidad de problemas. Pero falta ahora una planificación de todo eso. Y el no tener calidad en la información afecta a todo tipo de proyección. No es solo tener números y data por insumo por tener. Es cuestión de que la calidad también refleje realidad y permite entonces hacer ciertas proyecciones. Panamá Oeste, por ejemplo, es la provincia que más alto desempleo formal reporta. Pocas personas manejan eso. Si en Barco de Arién es donde mayor informalidad hay. Las necesidades de esas dos provincias pueden ser diametralmente opuestas. Solo lo vamos a saber en la medida que tengamos la calidad de la información para poder proyectar y para poder programar el uso adecuado de recursos. Si no, no vamos a poder solventar los problemas que la sostenibilidad requiere. Porque podemos tener un modelo económico a lo mejor que es inevitablemente de reacción, de resolver la emergencia. Pero ¿qué hay de la programación para que la sostenibilidad y la sustentabilidad? El profesor Bordón acaba de traer un concepto, el de la pobreza. Los objetivos de desarrollo sostenible lo que pretenden es eso. El número uno, pobreza. Eliminemos pobreza para el 2030. Pero ¿cómo medimos pobreza? ¿Cómo medimos pobreza? ¿Cómo sustestamos pobreza? Multidimensionalidad de la pobreza, que es un concepto de relativa... Nuevo, es nuevo. Tenemos que alimentarlo con insumos que resuelvan. No insumos solo para publicar. Es un punto muy valioso. Ahora bien, vivimos en una sociedad enferma de duda. De duda. Está ahí como la humedad. Y con sobrada razón, con justificada razón. Hace un rato hablábamos de... ¿Se puede confiar en los censos? ¿Puede el ciudadano confiar en la información que suministra? Debe confiar y debe dar la información. Mire, yo traje mucho incenso, le digo. Toda la vida traje incenso. Desde que tenía 19 años, estaba en Contraloría. Pero ya no tiene relación. Porque en este segmento hicimos a traer gente de afuera. No, no, no. Como el padronador, como incluso como inspector. Yo pasé por ahí también. Y la pregunta que la gente más se evade... Mire, la pregunta que a mi juicio tiene menos consistencia es cuánto gana la población. Porque a la gente no le gusta decir. Lo demás lo pueden decir. Pero allí siempre hay un problema con esa pregunta. La gente esconde porque cree que le van a poner impuestos. Porque cree que... Entonces, esa es la pregunta que a mi juicio tiene más problemas. Pero lo demás, yo creo que la población la informa. Porque no tiene ningún problema. Pero sí, yo creo que la información tiene que ver con calidad. Y el padronador tiene que ser una persona que sepa captar si la información que le están dando también es veraz. Ahora bien, el país y las sociedades tienen una marca y es el de las redes sociales que han cambiado nuestra forma de relacionarnos y de comunicarnos. La reacción de la que hablaba hace un rato de alguien que decía algo de un reportaje era precisamente en redes sociales. Y eso genera opinión. ¿En qué medida este censo, de alguna forma, las redes sociales tendrán también ese impacto en la forma de ver este producto que le insisto, tal como lo he dicho en segmentos anteriores, para algunos es nuevo. Cuando fui a hacer reportajes sobre este tema, yo le dije, ¿te acuerdas la última vez que te censaron? Dije, la verdad es que no me acuerdo. Yo creo que una persona que tenía 40 años me dice, yo creo que fue cuando yo era niña con mi papá me censaron. O sea, que en su memoria, por alguna razón, se está saltando un censo o no fue censada realmente. Vuelvo entonces a la pregunta original. Confianza versus las redes sociales, que son irresponsables por su propia conformación y naturaleza, versus el ejercicio que vamos a enfrentar con este nuevo elemento. Yo creo que la sensatez tiene que imperar la seriedad de la coyuntura que estamos enfrentando. Panamá, de nuevo, hablando de multidimensionalidad de la pobreza o hablando de la confrontación, tenemos una crisis migratoria. Aquí, constante y consistente, el censo nos puede guiar también en datos demográficos que nos pueden dar luces en cómo incluso hasta atacar ese tema. Y no necesariamente siendo dadivosos con la persona que está aquí, pero sí encontrando quizás las necesidades y las necesidades de los pueblos que se ven afectados por la migración, que tampoco es un tema que estamos viendo. Entonces, yo sí creo que tiene que imperar sensatez. Es muy fácil, obviamente, destruir confianza. La confianza se pierde en cuestión de segundos y es muy difícil ganarla y recuperarla. Y sí somos conscientes de que los años que han pasado han sido difíciles, especialmente en el intercambio con nuestros gobernantes y que tan sensatos han sido. Sin embargo, en esta coyuntura, de verdad, yo sí apelo a que la sensatez, la confianza, por lo menos en ese trabajo noble y sensato que están haciendo, y de nuevo, no cataloguemos y no satanicemos a la figura del empadronador o del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que son personas profesionales, tecnócratas, que se han preparado para este momento. Exacto. Yo sí creo que hay que dar ese voto de confianza y esperanza por la importancia de la calidad que se necesita para un mejor país. Por eso, en este segmento quisimos traer profesionales que miraran estas realidades de fuera. Y no cualquier profesional, los dos son sumamente críticos. Profesor, a veces tiene unas ideas que yo me digo, wow, mira la crítica que ha hecho el profesor. Por eso, precisamente, lo hemos traído. Su aporte en ese tema, confianza, porque el censo es un tema de Estado, profesor. No, sí, hay que tener confianza, como dice Araúl, en el censo. Yo creo que la ciudadanía debe tomar en cuenta de que se trata de un ejercicio que se hace cada 10 años y que debe desligarlo de la política partidista. No tener en mente que lo está haciendo tal partido. No, no, no. Esto es una cuestión de que hay una institución encargada de hacer eso, que lo viene haciendo desde hace más de 50 años. La misma institución y que eso... Pero la política partidista afectó mucho a los censo. No, sí lo afectó, pero... Sí, sí, no, en la última experiencia fue triste. Sí, sí, en la última experiencia, pero tratemos de que eso no se discute. Tratemos de ver que las que nos están trabajando allí, y en este momento van a ser una estadística veraz y que es importante que se haga. Por eso hemos tenido este espacio, favoreciendo el entendimiento de lo que estamos enfrentando a partir de hoy, reconociendo que como país, porque a veces hablamos de gobiernos, pero los errores que se cometen tenemos que asumirlos como país, porque es el país también el que sufre las consecuencias. Vamos a cerrar con un segmento al que don Danilo le ha querido meter el diente desde antes que saludáramos. La tecnología. Es muy tecnológico. Entonces, la herramienta tecnológica en los censos. Es más, una preocupación por la calidad de la información. Sí, sí, yo sé, si por el numerito, si se equivocan, cómo se corrige y todo lo demás, porque no se puede borrar, no se puede tachar, todo eso. Vamos a preguntar, voy a dejar que usted comience preguntando, ¿le parece? Sí, perfecto. Es el compromiso. Después de la pausa, regresamos con más en Debate Abierto, hoy hablando de este gran proyecto nacional que enfrentamos todos, los censos nacionales de población y vivienda. Oiga, don Danilo está sonriente porque va a preguntar de lo que le ha querido preguntar durante todo el programa. Para que usted le pregunte a don Javier Muñoz, que está al frente del INEC, y a Alvinia Quintero, también del INEC, que nos acompañan el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Primer programa, censos nacionales que comienzan este día. Don Danilo. Ellos son lo que son los cocineros, son para los efectos del censo, lo que son los cocineros en un restaurante. Ajá, ok. Lo que te cocina, lo que te vas a comer. Exacto. Entonces, acá la pregunta tiene que ver con la estructura de la boleta, con la estructura del cuestionario. Dado que es un trabajo estadístico, lo primero que yo preguntaba era cuál era su margen de error. Entiendo que es 5%. Correcto, como toda actividad estadística se mueve entre el 95%, al 98% de efectividad. Exacto. Es decir, que tiene un margen entre... Y es importante aclarar que no hay forma de eliminar el error. O sea, en ciencia es imposible tener 100% de certeza. Hombre, somos imperfectos. ¿Cómo vamos a hacer algo perfecto los seres humanos? ¿Ese margen de error es aceptable porque no hay forma de eliminar un error? ¿Ese margen de error es aceptado universalmente, es la pregunta? Sí, correcto. Son estándares internacionales que van desde... Por ejemplo, para el censo no hay propiamente una muestra, hay una actualización cartográfica a nivel nacional, pero va desde incluso el diseño de la pregunta, que puede crear algún tipo de sesgo o error. Así que son errores normales dentro de cualquier operativo estadístico. Volviendo al censo anterior, si la memoria no me es infiel, usted me dijo que a pesar de las críticas, el margen de error se mantenía dentro de los estándares. Creo que fue usted el que me lo dijo, ¿no? Así es. Explique mejor eso. Sí. Luego de ejecutado el censo 2010, se estableció una validación por parte de un organismo internacional, en este caso a través de la doctora Magda Ruiz. Entonces, ella vino e hizo una calibración de lo que fue el empadronamiento, donde se determinó que el margen de error estaba en los 6.7 aproximadamente, que está establecido como aceptable dentro de los parámetros internacionales. O sea que los datos... Después de esos censos a nosotros nos quedó la frase de que somos unos 4 millones mal contados, pero no estamos tan mal contados, según lo que usted nos dice. Así es. Ahora, ese grado, ustedes saben el reto que están enfrentando, que en esta oportunidad no puede repetirse el escenario de los censos pasados. Y nos decía el contrario en el primer segmento, que una de las formas de asegurarlo había sido la selección del personal que está al frente y también todos los que participan en el censo. Quiero que ustedes me profundicen en esa respuesta para transmitir el grado de seguridad que se necesita o que necesita el ciudadano a partir de hoy. Bueno, precisamente, por lo menos a nivel del recurso humano básico, hablamos de los candidatos a empadronadores y supervisores, por la metodología, que es mucho más extensa a nivel de lo que es la recolección, nos permitió precisamente también ser más exigentes. Y como mínimo, para el empadronador se exige el bachiller, mientras que para el supervisor estábamos ya pidiendo por lo menos algún año aprobado a nivel universitario. Y a nivel jerárquico, los directores y demás, ¿qué grado de estabilidad también han tenido? Porque uno de los grandes problemas fue la inestabilidad en el anterior. ¿Qué grado de estabilidad ha habido? Bueno, el cuerpo operativo en este caso, tenemos una organización técnica, una organización administrativa. Sí. Y en este caso, la parte operativa es, en este caso, servidores públicos de la institución, entiéndase del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría. Igualmente nos apoyamos con el personal de las otras direcciones. ¿Por qué? Porque este es un trabajo en equipo. El INE no está solo en esto, inclusive la Contraloría tampoco. Nosotros nos estamos apoyando con muchos, los estamentos de seguridad, instituciones públicas, por ejemplo, el Ministerio de Educación, por efecto de los salones, para albergar los espacios para el operativo de campo o las sedes censales o subsedes. Hablemos un poquito, a propósito de seguridad, llegan y me tocan la puerta. ¿Cómo yo sé que es alguien del censo y no Danilo Toro? Primero que nada, nos hemos dado a la tarea de obtener uniformes para el equipo, empadronadores y supervisores. Disculpe, mientras usted habla, le voy a pedir al director que nos ponga precisamente cuando salen uniformados, para que ella pueda describir exactamente cómo es y nos quede esa orientación a los ciudadanos. Señor director, continúe. Sí, en efecto, los empadronadores cargan un suéter de color azul con el logo, el logotipo de los censos, una gorra del mismo color que dice en la parte de atrás que son empadronadores. Ahí está, precisamente es usted la que salía ahí con un suéter azul y ahí está, nuevamente. Exactamente, con el cordón, su identificación, que la identificación en este caso de los empadronadores incluso permite que ellos tengan una copia de su cédula de identidad dentro. Ese número de cédula de identidad del empadronador o del supervisor es básico. ¿Por qué es básico? Porque yo puedo precisamente ingresar a la página www.censospanamá.pa y verificar que en efecto se trata de un empadronador de los censos de población y vivienda. Y no que llegó Danilo Toro. Pero para eso tengo que tener, primero, el dispositivo, segundo, la conectividad, y tercero, el conocimiento de acceso. Y sí es una limitación porque son tres cosas que tiene que... Ese es uno de los aspectos que incluso, de alguna forma, va a salir medido en este censo, ¿no? Vamos a tener cifras sobre ese tema. Así es. ¿Cuánta gente tiene dispositivo, conectividad? Todo esto. Todo eso. Para que nos hable de ese aspecto, por favor. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General ha hecho una inversión en este censo, censo tecnológico, donde se adquirieron, en este caso, el servicio de voz y data a través del convenio Marco. Sí. En este caso, se adquirieron 8,600 dispositivos de captura. Aparte del servicio de voz y data, este convenio proporciona lo que es el mismo equipo en sí. Y también hemos adquirido, a través de la alianza estratégica con Kevland Wireless, en este caso, la adquisición del Knox Management, que es prácticamente la plataforma que me permite sincronizar de manera remota, en este caso, lo que es la habilitación de un sinnúmero de equipos a la vez. Eso también implica lo que es el proceso de geolocalización. Es decir, yo como encuestador no vengo y lo lleno de baja de un palo de mango y digo, ya entregué todas mis encuestas, sino que estoy donde digo que estoy, como encuestador. Precisamente, la actualización cartográfica, uno de los sistemas que se desarrolló en el INET fue la parte de la organización censal, que me permite no solamente con la base de la actualización cartográfica, sino que eso lo tiene volcado el empadronador en el dispositivo. Ahí usted lo tiene en la mano, por ejemplo. Este es el módulo de captura del empadronador. Y disculpe, el acceso a internet que decía muy bien, don Danilo, si yo no tengo, usted va a mi casa, y yo no tengo internet, y no tengo data, ¿usted me puede servir a mí de Wi-Fi para que yo me conecte y corrobore de que usted de aquí me dice que es? ¿Ese aspecto lo han pensado? Los dispositivos sí tienen la posibilidad de compartir el dato, no obstante, ese es un tema bastante restrictivo, por así decirlo. Pero además... La data, para que se iba de Wi-Fi, es lo que le trato de comunicar. Si yo no tengo como encuestado, no tengo acceso a internet, sería interesante que a través del dispositivo... No tienes internet, no te preocupes. Puedes conectarte. Aquí está la clave de conexión, que es una clave que la puedo poner, y yo no la tengo que poner ninguna, ¿verdad? Y que mi celular, como encuestador, sirva de Wi-Fi. ¿Han pensado en esa herramienta? Si no, se la damos hoy, gratis, aquí, a la tesoría. No, que hay una cual es... Y la mayoría debe pensar en que hay una limitación que implica economía y conocimiento. Es decir, hay una población que no te maneja esto. Y además, para eso necesitas tener el dispositivo, la conectividad y el conocimiento. Pero si no hay conectividad, ese detalle es facilito. Yo tengo aquí, a través de que veo la wireless y las cuñas gratis, precisamente esa posibilidad. Cuando vamos en el carro, todos se me pegan, por un asunto de costos y de cobertura, se me pegan ahí sin ningún problema. Hay una pregunta aquí. A ver, ¿cuál de todas? Hay bastantes preguntas. Es extenso. Evidentemente. No he podido terminar de contarlas, pero sé que son bastantes. Son 56 básicas, ¿no? No, no, no. Hay subpreguntas, pero las básicas son 56. Correcto. La estructura. En ocho páginas. Son asuntos. De repente son como lo que la gente llama items. Sí, o los temas principales. Es correcto. Pero la cantidad de preguntas es más abundante. De estas, ¿qué porcentajes son abiertas y qué porcentajes son cerradas? El porcentaje de preguntas abiertas es el más bajo. Está más o menos... Sin embargo, veo importante, importante cantidad de preguntas abiertas. Sí, la mayoría son cerradas. Por ejemplo... Cerradas es cuando usted responde sí, no. Esa es una respuesta. Exacto. O cuando tengo un código restrito. O código. El encuestador marca el código y responde. Exacto. Pero abierta es cuando ya el encuestador tiene que anotar la respuesta. Ahí viene la duda y el temor de... Ah, ok. ¿Qué pasa si el encuestador tiene que anotar... Estaba usando un dispositivo, ¿no? Este, ajá. Exacto. Y el encuestador tiene que introducir un dato numérico. Vamos a poner... ¿Cuál es su salario mensual? Yo soy el encuestador. En vez de 1.233, entonces el encuestador pone 1.243. Si yo tengo la boleta física, yo borro el 43 y pongo 33. Ajá. ¿Qué pasa si ya introduje el 43 en el dispositivo? La ventaja del... En el dispositivo... O sea, la aplicación que se creó para capturar la información es tan amigable que ella tiene incluso dentro de sus opciones, cuando tú abres el cuestionario, sus flechitas para retroceder y avanzar. O sea, yo avancé y me percaté que... O sea, se puede corregir. El que introduce la data, que hay un error, ¿puede corregir inmediatamente? Inmediatamente puede corregir. Y me dice el productor que 1.243 es lo que usted saca en el recreo. Esa es lo que tiene para la cosita. El productor tiene una conspiración con usted. No, no, conmigo no, le transmito la información únicamente. Es un conspirador con usted. A ver, la otra pregunta que tiene que ver también... Otra cosa que tiene adicional el cuestionario es que el sistema tiene un sistema ya de validación incorporado. Ajá. Por decirle algo... Pilla contradicciones. Exactamente. Inmediatamente usted me dice la edad, me la va a dar en la lista de ocupantes, pero cuando voy adentro le pido la fecha de nacimiento y eso no concuerda, de una vez me dice, espérate, esto está incorrecto. Exacto. Y yo inmediatamente le digo a la información... Tiene corregir uno de los dos datos. Exactamente. Eso significa que el personal tiene que estar muy entrenado. Ah, no, sí, sí, nosotros fuimos exhaustivos en el periodo de capacitación, 11 días. Ya. Exhaustivo, llenado de cuestionario, manejo de dispositivos, corrección de inconsistencia. Ok, no todo va a ser manual, disculpe, va a hacerse también a través del dispositivo, es decir, no necesariamente van a tener el folleto. Ellos lo van a tener por cualquier cosa de respaldo. Falla el dispositivo, yo estoy en media entrevista, yo saco mi cuestionario y estoy en capacidad de llenarlo. Ajá. Pero el 90% del país va a ser recolectado a través de dispositivos. Ok, se los digo por conocimiento, por conocimiento requete comprobado. Un importante porcentaje de este país, de la gente, no sabe dónde vive a escala de nombre del barrio y del corregimiento. Y no es culpa de la gente, ¿ah? Ajá, correcto. Usted agarra cualquier avenida y que hay en este país, de esta ciudad, y tienen hasta dos y tres nombres, la misma calle y la misma avenida. No hay alcalde que haya podido resolver este problema. ¿Cómo resuelven ustedes ese faltante de conocimiento de la geografía? Ustedes ya están pre, independientemente de lo que la gente les diga, ustedes ya están precodificados, es decir, ya saben cómo se llama oficialmente ese lugar poblado, esa calle, esa avenida, independientemente de lo que les diga, porque la gente confunde los nombres de los corregimientos de los distritos y de los barrios. Sí, así mismo es. ¿Se acuerda que le decía que se hizo el match de la actualización cartográfica? O sea, nuestro equipo salió desde años anteriores al censo a levantar la data. Y esto es totalmente corroborado con otra entidad responsable en el país, que es el Tommy Guardia. Y nosotros, los lugares poblados, ese es de carácter científico, eso está en la data. ¿Hay alguna forma de que la Contraloría agarre a los alcaldes del país y les diga, señores, por amor de Dios, cumplan con un trabajo que no obliga a ustedes? Ordenen la nomenclatura de los lugares. Le cuento algo triste y doloroso. En este mundo donde las cosas se tratan de hacer sencillas y simples, teníamos un corregimiento, San Francisco, donde usted decía calle 74 y calle 5. ¿Allá están dos y tenemos la misma calle? No, ahora ya de manera oficial y legal te cambiaron los números para ponerte cualquier cantidad de nombres. O sea, nos han complicado la vida. En el caso de San Francisco, por ejemplo, el nombre oficial va a ser el número de la calle o la cantidad de nombres de personas muy respetables a propósito, con toda una historia, que han contribuido al país y todo lo demás. Sí, pero en temas de nomenclatura, lo que se busca es la sencillez en las ciudades. Y se supone que estamos en una ciudad. Pero, en fin, ¿cuál es el que va a prevalecer entonces? Bueno, primero que nada, como yo les decía, todo está amarrado a nivel de la base en el dispositivo. Apenas que el empadronador llama, el segmento ubica de una vez los datos de provincia, distrito, corregimiento, incluso lugar poblado, barrio o barriada. Y calle. Calle. Entonces, ya esos sí son datos que él abre el cuestionario y empieza a preguntarle ¿cuál es el nombre o el número de esta calle donde está su residencia? Y ya ahí sí dependo del informante para que ese dato venga. Hay, por ejemplo, en la ciudad de Panamá, hay una zona que yo llamo el Triángulo de la Bermuda. Porque hay dos distritos y tres corregimientos que tú no sabes dónde estás parado. Si es a Melenia y Casa, si es a Ancón o si es en Betania. Es la zona donde está la Universidad Tecnológica. Sí, es todo este. Ahí todo se pierde porque tú no sabes en qué corregimiento estás o en qué distrito estás. La mayoría de la gente que vive allí no lo tiene claro. Ustedes ya lo tienen bien definido. El Tommy Huerta tiene los límites precisos. Sí, correcto. Muy bien definido. Usted puede ir incluso visitar nuestras oficinas de cartografía. Es más, nuestro personal, aunque también tiene los mapas aquí en el dispositivo, impreso usted va a ver y se distingue claramente cuando hay un límite distrital, límite de corregimiento y límite de barrio. Y la tecnología está en Betania. Es Betania. Es Betania. Sí, ahí está Ancón, Amelia Dennis y Betania. Y la quebradita que está ahí en condado, entonces divide San Miguelito de... Pero ese río lo han movido. Sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Uno se ha mudado y no se ha... Pero sirve incluso de formación para la persona que va a ser encuestada. Es parte del ganar-ganar que siento se puede dar con los censos. Una pregunta mundana. ¿Qué remuneración tienen las personas que se van a dedicar a hacer empadronamiento y que van a ser supervisores? Porque lógicamente el esfuerzo en la obtención de esta información con cierta calidad va a depender de cuánto la otra retribución tiene el que tiene que levantar la información. ¿Qué remuneración va a haber? Sí, bueno, partimos de la premisa de que los empadronadores y supervisores son de la misma área donde van a empadronar. A ellos se les está asignando un salario, en este caso por la prestación de su servicio a don Noren de 700 balboas mensuales en el caso de los empadronadores y en el caso particular de los supervisores 850. Hoy es domingo, fin de semana largo, primer fin de semana del año y un fin de semana largo mucha gente se va a la playa, se va al interior, qué sé yo, llegan hoy a mi casa, no estoy. ¿Qué pasa? La primera visita lo más probable es que el empadronador simplemente investigue la ocupación, la tenencia, es decir, si la vivienda realmente está ocupada porque hay viviendas desocupadas, después de eso él va a seguir haciendo su recorrido y él va a retornar. ¿Pero me deja algún papelito? ¿Me deja algún número? No, en la segunda visita porque la instrucción es la segunda visita porque en la mañana yo puedo ir en la mañana y las personas estarán en misa siendo mandado y retorno en la tarde y las personas ya han regresado así que logro la entrevista. De hacer su segunda visita y ver que en efecto todavía las personas no han llegado va a dejar el formulario de notificación de visita. ¿Hay alguna forma de que yo lo haga remota? Han ido dos, tres veces y no hemos podido coincidir. De pronto, ¿sabes qué? Dale, que lo vamos a hacer en línea. ¿Eso no se puede hacer? No, realmente nosotros todavía estamos tratando de garantizar el 100% de la entrevista presencial que es la que nos da a nosotros como la mejor calidad porque al personal que yo capacité es al empadronador, el que sabe cómo captar la información es el empadronador. Entonces, es la razón por la que nosotros todavía mantenemos la presencialidad. Nos vamos a acoger al horario que nos diga el informante. Hemos tenido encuesta multipropósito, hemos tenido presenso. ¿Qué enseñanza han dejado para lo que comienza desde hoy? Este, bueno, Javier. Bueno, la enseñanza que nos deja a nosotros básicamente es que el censo representa para todos los residentes en este país una magnífica oportunidad. Claro. Hace más de 12 años no se hace un censo en Panamá y esta es la oportunidad de conocer cuántos somos, dónde está focalizada la población del país, tanto panameña como extranjera, cuáles son las necesidades más apremiantes de la población, sus necesidades en conceptos de salud, educación, infraestructura. Todos estos elementos son muy importantes para nosotros y es por ello que lo vemos como una excelente oportunidad de saber cuál es la fotografía actual de nuestro país. Esa excelente oportunidad no es para la Contraloría, no es para el INEC, es para todos los panameños y es para todos aquellos que se encuentran en Panamá, que han hecho de Panamá su segundo hogar o que simplemente están de paso por aquí. Ese detalle con los migrantes es importante para que se lo digan ustedes mismos, por favor, que no se lo diga yo. Uno de los dos que... es sumamente importante que la población extranjera residente en nuestro país regularizada o no de los datos porque precisamente la información está acogida por la ley 10 del 22 de enero del 2009, es decir, que el dato es totalmente confidencial y los fines... O sea, no me van a mandar a migración después si es que yo no tengo mi estatus. Solamente estadístico. Y precisamente si queremos nosotros dar las herramientas para que se ejecuten las políticas tal vez migratorias adecuadas es que necesitamos la data. Con toda confianza... ¿Hay alguna nueva aplicación para... ¿Tiene una aplicación nueva para procesar esta data? Las aplicaciones... Nosotros continuamos con el CSPRO. CSPRO que es del Buró de los Censos de Estados Unidos. O sea, por supuesto actualizadas, llegadas a... Cada vez se van alimentando más los sistemas de manera que son más acordes a las necesidades que tenemos. Bien, es un compromiso país, es un reto país, lo tenemos que enfrentar todos, ya sea que usted viva en el país o que esté de paso por él. Si llega al personal del INEC, ábrale la puerta, facilítele la información, comparta la información, cerciórese de que se trata de personal del censo y al final es necesario para que en las diferentes áreas del cáncer humano se pueda desarrollar políticas de Estado. No solamente saber dónde vivimos, cuántos somos, sino en qué condiciones, de dónde provenimos. Todo eso tiene que ver con políticas de Estado y esa palabra que de pronto no está en el diccionario de muchos, planificación, se pueda tener una base, un fundamento y eso proviene precisamente de la información que usted suministra a través de los censos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Don Danilo, yo me voy de vacaciones, regreso el último domingo de mes, así que quedan en buenas manos y de Dorcas de la Rosa Guevara. Gracias, bendiciones. De nuevo, vacaciones. Ha, 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 ha.